¿Sabías que Luis de Góngora fue acusado de ser el resultado de una infidelidad? Pues sí, se esparcieron rumores de que la abuela de Luis de Góngora había tenido un amorío con un cura español, por lo que su madre, Leonor de Góngora, sería una hija bastarda. Otro dato curioso es que Luis de Góngora se convirtió en sacerdote para lograr el financiamiento de su trabajo literario, por lo que su archi-inemigo, Francisco de Quevedo, lo acusó de cura falso y mentiroso. Además, era adicto a los juegos de cartas, nunca se casó y nunca tuvo hijos. Acuñó el término gongorismo para hacer alusión a su estilo oculto y enravesado, ya que consideraba que la lectura no era para las masas, sino para los nobles de la corte. Su guerra personal contra Francisco de Quevedo fue muy conocida, ya que ambos escribían poemas ofensivos en los que Quevedo lo llamaba cura falso y Góngora lo tachaba de cojo. La guerra personal fue ganada por Quevedo, quien al morir Luis de Góngora compró su casa e incluso la hizo desinfectar con alcohol.